¿Qué fue violado en nuestro país? Para hablar de reconciliación y hablar en términos espirituales de ser misericordiosos, es necesario que haya justicia. La democracia tiene que garantizar que la justicia sea igual para todos, que todos tengan juicios justos, que la justicia no sea utilizada como persecución. Esa es una instancia institucional y yo creo profundamente en eso. La democracia tiene que ser superior a lo que nos hicieron a nosotros. Tiene que haber ley, se tiene que garantizar los juicios y después los tratamientos justos, si vale la palabra. Después está el otro tema, que es el tema de decir, el perdón, lo que no tiene perdón es el crimen. Eso es imperdonable. Y como el crimen es imperdonable, tenemos que pedir que haya justicia. Después están las instancias de tipo espiritual y las instancias colectivas. Los argentinos tenemos que preguntarnos qué queremos hacer con el pasado. El pasado no podemos seguir reproduciendo venganza. Cuando yo veo que ahora hay hijos que se presentan como hijos de presos políticos, que son chicas y muchachos de 20 años, que están pidiendo para que sus padres militares que están presos se los juzguen, se los condenen y que no estén con prisiones preventivas desde hace cuánto tiempo. Entonces pienso que no estamos construyendo un buen camino de convivencia porque estamos generando nuevos resentimientos a futuro. El perdón, yo digo que es algo íntimo. Yo no puedo perdonar en nombre de mis hermanos, de mi madre. A mí me ha ayudado a no tener resentimiento porque yo creo que es lo que dice el escritor de Israel que le mataron al hijo y está en los movimientos pacifistas. Le dicen cómo le mataron a su hijo y usted pide por la paz. Y él dice el dolor es más fuerte que la ira. Quienes sinceramente hemos tocado las aguas del dolor, lo que significa eso, es decir, hay que saltar por arriba. Pero esto me sirve a mí y yo no puedo hablar en nombre de todo. Puedo dar testimonio de lo que yo he vivido, de lo que vivió mi familia. Ahora hay una instancia colectiva que es cuando nuestro país va a reconciliar lo que fue violado, que es la convivencia de poder vivir sin confrontarnos, sin aniquilarnos, sin hacernos desaparecer. Y la respuesta a eso es la democracia, la legalidad democrática y que debe ser igual para todos, que los derechos humanos no son de izquierda ni de derecha, son universales y tienen que ser iguales para todos. Esto es lo que me parece que tenemos que ya poner en debate. Hemos dicho nunca más. Ha sido un consenso muy fuerte el haber dicho nunca más. Pero ahora, 30 años de democracia, tenemos que preguntarnos qué significa decir nunca más. ¿A qué le decimos nunca más? Yo personalmente creo que el único demonio es la violencia. Tenemos que ser capaces de condenar la violencia. La política no es violencia. Precisamente cuando se cancela la política, cuando se cancela la justicia, es que aparece la violencia.